¡Eh! ¡Por la licencia de piloto de mi hermano Riley! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Chicos, estáis muy logros, ¿eh? ¿Saltar de aviones? ¿Volar como pájaros? ¡Menuda locura! Bonito teléfono. Un teléfono muy bueno. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Grand? Y Jason, de California. Bueno, espero que vuestros papis los quieran mucho, porque sois dos franjitos con pinta de muy caros. Y eso es bueno, porque me gustan las cosas caras. Perdona, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Quieres que te raje el cuello como hice con tu amigo? ¡Calla la puta boca! ¿Vale? ¿O qué los cojones los pongo yo? ¡Mírame, mírame a los putos ojos! ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Mírame a los ojos! ¡Eres mi putita! ¡Yo mando en este puto reino! ¡Coya de una puta vez! ¡O muere! ¿Qué pasa, Jason? Jason, ¿qué pasa? ¿Por qué no te ríes como te reías ahí arriba? ¿Ya no te diviertes? ¿No te gusta mi espectáculo? Verás, ahí arriba creías que tenías una oportunidad. En el puto cielo pensabas que tenías el dedo en el gatillo. Pero, hermano, aquí abajo. Aquí abajo. ¿Te has dado contra el suelo? Está bien. Voy a relajarme y a tranquilizarme porque tú... ¡Mua! Y el duro de tu hermano. Nos vamos a divertir hasta que llegue la pasta. Deja de asustar a los rehenes. Ve a ocuparte de los que ya no sirven. Espero que seáis dos pedazos de mierda más entretenidos que vuestros amigos. Chao. Adiós. Sois un puto coñazo. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Estás bien? ¿Qué? Creo que no. Encontremos a los demás. ¿Cómo? Estoy en ello. Llama al guardia. ¿Qué? Al guardia. Hazlo. ¡Eh! ¡Aquí! ¡Qué coño! ¡Eh! ¡A ver si os calláis, joder! ¡Joder! ¡Está muerto! Eso es lo que te enseño en el ejército. ¡Sígueme! ¡Joder! 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 ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien. Ahí vamos. ¡Y una mierda! ¡No, es verdad! ¿Por qué te iba a mentir? ¡Hadme caso, joder! ¡Sí es un fumeta! Sus padres son ricos. Nos darán más por él que por todos los demás juntos. Esto es una puta mierda y estoy mojado. ¡Mírame! ¡Esta no es la vida del pirata que yo quería! ¡Agáchate! ¡Mierda! ¡Perros! ¡Espera! ¡Para! ¡Ya te! ¡Qué coño te pasa a ese perro! ¡Silencio! ¡Maldito, perro! ¡Vale, vale! ¡Esas pudidas están empezando a hacer efectos! ¡Oh, Dios! Si vas a darme ese tipo de comida, tienes que esperarlo que va a venir el vuelo. ¡Eso tío! ¡Oh! ¡Ese fue bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, ese también! Coge nuestras cosas y el mapa y también se te... ¡Informando! ¡Eh! ¡Respondere! ¡Avanza! ¡Joder! ¡Joder! ¡Espera! ¿Qué? ¡Mierda! ¡Hay que apartarlo de nuestro camino! ¡Lanza una piedra por allá! ¡Vale! ¡Quieto! ¡Va! ¡Vale! ¡Ha funcionado! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Ahora voy! ¡Mierda, tío! ¡No! ¡No! ¿Quién es? ¡Marcos! ¡Mierda, gran! ¡Eso! ¡Hostia puta! ¡Oh, Dios! ¡No voy a poder, gran! ¡J, J, J, J! ¡Mírame! ¡No encontraré a Lisa, a Riley y a los demás sin tu ayuda! ¡Venga, tranquilízate! ¿Vale? ¡Vale! ¡Lo siento! ¿Lo digo en serio? ¡Yo reía! ¡Vosotros llorabais! ¡Y venga a llorar! ¡Ah, qué recuerdo! ¡Te los llevas a... ¡Mierda! ¡Son demasiados, tío! ¡Joder! ¿Eso es psicópata? Y al final, esas cosas cansan. Ayer recibimos una llamada. ¡No sé si estábamos sentados esperando a que entrara a la habitación! ¡Y antes de que lo supiera, tenía otros dos con él! ¡Nos vamos a cubrir! ¡Poyamos todas las plantas! ¡Nunca me lo he pasado mejor! ¡Buena idea! ¡Mira esta arma! ¡Es una puta pesadilla! ¡Hijo de la que pasa! ¡Es una puta pesadilla de una piedra! ¡Nadie puede detenerte! ¡Cuando tienes esa arma, puedes apuntar la cabeza de ella! ¡Y ellos saben que eres un tipo de cuidado! ¡Vale! ¡Cuando corrijan su comportamiento! ¡Ahora! ¡Vale! ¿Dónde estamos? ¡Iremos por ahí! ¡Eh! ¡Aquí! ¡No soy peligroso! ¡No, por favor! ¡No soy peligroso! ¡No, por favor! ¿Dónde estamos? Nunca debí saltar yo solo Le prometí a papá que cuidaría de los dos ¿Dice dónde está Riley? Lo encontraremos Liberaremos a los demás Y volveremos a casa ¡No! ¡No me dejes! ¡No se muera! ¡Aguanta, Grant! ¡Aguanta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Grant! 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 ¡Eso me gusta! ¡No, lo respeto! Te daré 30 segundos Y si esta jungla no te come vivo Lo haré yo ¡Venga! ¡Estás sordo! ¡He dicho que te largues, gallina de mierda! ¡Corre, Forest! ¡Corre! ¡Corre, Forest! ¡Corre! ¡Joder! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¿Eh? ¡Generos! ¡Adi, Daddy! ¡Te voy a la espalda! ¡Adi, mierda! Tengo que salir de aquí. ¡Sube, sube! ¡Sube! Debo encontrar a Rayleigh y a los demás. Por Dios, que estén vivos. ¡No, no, no! ¡Lo he encontrado! ¡Mierda, mierda, mierda, tíos! ¡Dios! ¡Mierda, mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Qué demonios? ¿Estás despierto? Bueno, no del todo. Tienes el brazo insensibilizado para los Tatau. Nadar en la tormenta es valiente, pero tomar el sol, en una playa con piratas, es una locura. Tienes derecho a quitarme la vida. Pero yo, también te quitaré la tuya. Soy Dennis. Yo, Jason. Hmm. Bang How. Lava Lava. La garza, el tiburón y la araña. Sé quién eres tú, Jason. Eres un guerrero. Y los Tatau... te permitirán revelar tu auténtico yo. Escucha. Han matado a mi hermano mayor. Debo encontrar a mi hermano pequeño y a cuatro amigos. Ven conmigo. ¿Me vas a ayudar? No, solo tú te puedes ayudar. Yo voy a liberarte. ¿Cómo he llegado aquí? Te encontré en la playa. Bienvenido a la aldea de Amanaki. Es preciosa, ¿eh? Selamat Tengahari. Traigo conmigo a Jason Brody, el hombre que escapó del campamento de Bas con vida. Tu huida es una señal de que la batalla cambiará. El pueblo necesita buenas noticias. Entonces, ¿esta es tu gente? La isla llama a los más fuertes. Me llamó a mí. Sus habitantes, los Rakyat, me aceptaron. Y ahora soy miembro de su tribu. No están nada mal, ¿a que no? Son guapas, sin duda. Podría elegir a cualquiera. Pero solo siento algo por un amor. Toma. Dinero para armas. ¿Quieres salvar a tu hermano, no? Es que nunca he disparado a nadie. ¿Cómo decís en América? Siempre hay una primera vez. ¡Escúbate de esas torres de radio! Entonces sígueme, amigo. Aquí, el poder viene de la jungla. De la isla. Debes conocer el terreno. Saber dónde estás en todo momento. Con las torres, BAS controla la posición de sus hombres. Los encriptadores impiden acceder a ellas. Nuestra gente no entiende esos aparatos. Pero tú... Sí que podrás arrancarles información útil. Sí. Los encriptadores están en la cima. Cada torre cubre una zona limitada. Si subes a todas, se revelará todo el mapa. Eso debe ser la torre de radio. Sí. 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 No. No mires abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dennis, traigo esas plantas y animales Bien, somete la naturaleza a tu voluntad Yo te enseñaré Usa las plantas que tienes para crear dos jeringuillas Bien, Jason, encontrarás plantas mucho más potentes en el bosque Si tienes suerte, ahora usa las pieles de los animales que mataste para poder llevar más cosas Creando cosas, podrás llevar más armas, dinero, objetos saqueados y jeringuillas Sí, una cosa más Los tatau de tu brazo son el símbolo de que eres especial De que tienes el alma de un guerrero Has ido recorriendo la senda Te mostraré cómo hacerlos crecer Con cada tatau, dominas una habilidad Puedes aprender habilidades de tres ramas distintas Ahora, te enseñaré la eliminación Hecho al ser más fuerte Con cada habilidad que aprendas Los tatau crecerán Elige otra Lo has hecho bien, Jason Los tatau Oye, Felipe Vamos hacia el puesto de cerca de Amanaki Tenemos a una de las americanas Ven, ya verás qué fiesta ¿Pero qué coño? Lisa ¡Hostia! Tenemos que rescatarla Tú Ven ¿Qué es ese puesto al que han llevado a Lisa? Los puestos son como fortalezas que hay por todo Rook Island Los piratas de Bass los usan para controlar la zona de alrededor Así que vamos a luchar allí Sí, en una lucha justa Al rescatar a tu amiga mataremos dos pájaros de un tiro Estamos en guerra con Bass Quitarles puestos a los piratas es esencial para recuperar la isla Al conquistarlos para los Rakyat La zona será más segura Eso significa poder viajar rápidamente Y tener más oportunidades de crecer como guerrero ¿Quién va en ese todoterreno? Guerrero Rakyat Los verdaderos Rakyat Que viven en el corazón de la isla Los Tatao Les harán confiar en ti Mira, agradezco la ayuda Pero yo solo quiero salvar a Lisa Y buscar a mis amigos A mi hermano Esta es la única forma de recuperarlos con vida Fuiste de aquel campamento Sobreviviste Es hora de luchar Todos somos iguales, Jason La diferencia está en quienes no actúan Ahí está la diferencia Venga, puedo hacerlo Como tú Yo también fui un forastero aquí No estás solo, amigo mío Te esperaremos para comenzar el ataque Jason Dennis te ha dado los Tatao Ahora debes luchar Puedes atacarles de frente Ir eliminándolos a distancia O colarte dentro Lisa Voy a por ti Ahí está la bola ¡Qué mierda! ¿De quién es este cuerpo? ¡Déjate ver! ¡Venga! ¡Seas quien sea! ¡Encontrad! ¡Lo que fuera eso! ¡Mantened los ojos abiertos! ¡Lisa! ¡Estoy aquí! ¡Lisa! ¿Dónde estás? ¡Todo va a salir bien! ¡Lisa! ¡Ya se han ido! ¡Ahora estás a salvo! ¡No está aquí! ¡Están sacando el puesto cercano a Manaki! ¿Dónde está la prisionera americana? ¡La hemos perdido! ¿Qué? ¡Se escapó del lado oeste de la puta isla! ¡Ya te contaré más cuando lleguemos aquí! ¿Se escapó? Jason, eres digno de los Tatau. Digno de seguir la senda del guerrero. Encontramos a tu amigo donde el colonizador. El doctor está al oeste. Tranquilo, es seguro. Él te estará esperando. ¿Al oeste? ¿Te ha dicho que amigo o amiga? No, pero seguiremos buscando a los otros. Te avisaré por radio si averiguamos algo más. Puedes estar orgulloso. La tribu está muy impresionada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!